Pumbia colombiana Orillas del mar Caribe, esto se puede apreciar El negro bate sus remos y acaricia el verde mar Orillas del mar Caribe, esto se puede apreciar El negro bate sus remos y acaricia el verde mar Y a la luz de la luna se pasean en la playa Y suenan los tambores en la noche platea Lamento marino, lamento de cumbia, lamento marino, lamento de amor Lamento marino, lamento de cumbia, lamento marino, lamento de amor De lamento Lamento marino, lamento marino, lamento de amor En cala fresca mañana un lamento se oye En los botes y canoas se alejan los pescadores En cala fresca mañana un lamento se oye En los botes y canoas se alejan los pescadores Y a la luz de la luna se pasean en la playa Y suenan los tambores en la noche platea Lamento marino, lamento de cumbia, lamento marino, lamento de amor Lamento marino, lamento de cumbia, lamento marino, lamento de amor Con las palmas hasta el lunes Así Música 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 Música